Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Ayer sábado 2 de septiembre, Rodolfo Sancho junto con su abogado Marcos García Montes ponían rumbo hacia Tailandia, para reencontrarse y poder visitar a su hijo Daniel Sancho. De esta forma una vez en el país comenzar el estudio y las diligencias judiciales para defender el caso, por el que su hijo está supuestamente acusado de asesinar y descuartizar al doctor Edwin Arrieta. Rodolfo Sancho ponía rumbo a Tailandia este sábado, 2 de septiembre, día en el que se cumple un mes del atroz crimen de Edwin Arrieta en el que su hijo, Daniel Sancho, se declaraba autor confeso. Comenzaba la dura travesía del actor hacia la primera visita de su hijo. En este camino no estás solo, viaja acompañado por dos abogados. Después de dar sus primeras declaraciones en el aeropuerto de Barajas, el hijo del mítico Sancho Gracia aterrizaba en Bangkok. Rodolfo Sancho llegaba al aeropuerto de Bangkok, el Subarnabumi, a las 8 y 10 de la mañana hora tailandesa, siete horas más que en España, tal y como ha confirmado la agencia EFE. Nada más pisar tierra, el actor se ocultaba tras sus gafas de sol nuevamente. Se le podía ver con el semblante serio, con la misma ropa que llevaba al salir de Madrid y con una mochila a su espalda. Se encontraba con los medios que le esperaban en la terminal, pero tomaba la decisión de no hablar y seguir insistiendo en que lo hará más adelante. A pesar de que ha sido un duro golpe desde el primer momento, es ahora cuando el marido de Xenia Tostado se enfrenta cara a cara con la realidad, comienza su particular calvario y se inicia la cuenta atrás para reencontrarse con su hijo. Rodolfo Sancho no irá inmediatamente a Kuaoach Samui, antes se encargará de hacer algunas gestiones en la capital tailandesa. En concreto, según se ha sabido, el actor se reunirá con el abogado tailandés de su hijo y con el personal consular. Está previsto que sea el miércoles, 6 de septiembre, cuando Rodolfo Sancho acuda a la cárcel en la que se encuentra su hijo. A pesar de que han podido hablar ya por videollamada, será la primera vez que se vea en persona tras un cristal. ¿Coincidirá con Silvia Bronchalo? Esa es la pregunta. A su salida de Madrid, en el breve encuentro que mantuvo con los periodistas, Rodolfo Sancho afirmó que habla diariamente con su espareja, Silvia Bronchalo. Ahora están los dos padres de Daniel Sancho en Tailandia. Aunque no se sabe si la ex actriz permanecerá allí mucho más tiempo. Según aseguró la portavoz de la familia, Carmen Balfagón, ella estará algunos días más en Kuaoach Samui para seguir visitando a su hijo, a pesar de que sus más allegados le han recomendado que vuelva a España, puesto que aún le queda un largo camino hasta que llegue el juicio. Solo falta por saber si el actor y la madre de Daniel Sancho coincidirán por las calles de la isla y podremos verles juntos. En menudo embrollo ha metido Daniel Sancho a toda su familia. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más videos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.